Finalizando año, las organizaciones políticas hacen balance de actividades y enfilan baterías para el año nuevo. Efectivamente, pues estamos terminando el año. Creo que ha sido un balance muy positivo para nosotros. Como lo he venido sosteniendo dentro de nuestro grupo de amigos, nosotros somos una organización que nace en el municipio de Palmira, que tenemos representación en el Consejo, pero que hoy en día, después de terminar este año, podemos darnos cuenta que ya tenemos representatividad en el departamento y que ya el nombre de William Rodríguez se conoce en los 42 municipios del departamento del Valle del Cauca. Otro aspecto que analizan las organizaciones políticas tienen que ver con el accionar de las administraciones de turno. Yo pienso que todas las administraciones del país, no solamente Palmira, en el primer año tienen que hacer su plan de desarrollo, la proyección, la visión de lo que se quiere en los próximos cuatro años. El alcalde de la ciudad de Palmira ha proyectado el municipio, tiene muy buenos programas, muy buenos proyectos, pero tenemos que esperar a ver cómo va en el segundo año, que el segundo año y el tercer año son los años de ejecución. Pienso que hay que dar un compás de espera en los programas sociales y que indudablemente, como actor político de la ciudad, ha sido lo mejor para la administración y las cosas buenas las vamos a apoyar y las cosas en las que no estemos de acuerdo también las vamos a manifestar. Se viene el año 2013, un año político, teniendo en cuenta que en el 2014 hay elecciones para Cámara y Senado. ¿Cómo se prepara el movimiento para trabajar el próximo año? A ver, al interior de nuestra organización está decidido, el municipio de Palmira va a tener candidato a Cámara o a Senado, internamente no se ha definido cuál de los dos aspectos, si va a ser Cámara o va a ser Senado, y nosotros internamente en los próximos días, María Fernanda, yo creo que en el mes de marzo, vamos oficializando quién va a ser el candidato que nos va a representar. El año 2013 se perfila como un año político donde lo que se siembra se cosechará para el 2014. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!